Entonces, yo voy a hacer esta charla en español, portuñol, o sea, lo que es posible, y empiezo agradeciendo por la invitación y también la llame disculpando después de la linda charla y presentación de José Manuel, que es alguien que no conozco solo de sus trabajos y de su línea de investigación. Entonces, para mí es muy, se queda muy sencillo el tema y las cosas que voy a abordar aquí, pero de alguna manera queremos contribuir. Entonces, muchas gracias y vamos a ir. Bueno, el tema aquí es mucho más sencillo. Hace tres años o un poco más, yo por alguna razón noté que, aunque el trabajo de genómica se estaba popularizando en bovinos, en ovinos y otras especies, en agricultura, él estaba restrito a una iniciativa en salmones y en tilapia, por ejemplo, que sería un pez de importancia tropical para nuestros países, eso no había la iniciativa de snip chip. Entonces, yo estaba muy involucrado con empresas en aquel momento y empecé a hablar de la idea de hacer un snip chip. Bueno, y fuimos por este camino de construir un snip chip para tilapia. En esta caminada, por suerte y azar, pero no me interesa que eso fue bueno, otras empresas y otras iniciativas fueron en la dirección de la construcción de un snip chip para tilapia. Entonces, nosotros, como estábamos dependiendo de otros parceros, de otros enlaces, acabamos indo un poco más despacio. Estamos recién concluyendo el snip chip de tilapia y camarones con la empresa Thermo Fisher y es un poco de eso que voy a hablar aquí. Bueno, este arreglo junta ahí tres empresas, la empresa Agro Partners Consulting, que empezó a focar en bovinos, de leche, de carne, y hoy ya trabaja con otras especies, incluso floresta, eucalipto, camarones, tilapia y otras especies animales. Novaco como empresa de consultoría en aquicultura y la nueva empresa Trigene, que fue formada para, básicamente, para empezar la genómica en este contexto. Y, obviamente, UNESP, que está en la universidad donde pertenecemos y que nos da apoyo y hacemos la parte científica, alumnos, muchos por ahí. Bueno, nuestra equipe, formada por estos colaboradores y colegas y amigos, Juan Campos y Eduardo Bono, de la empresa Trigene y Novacqua, y los colegas Marco, Lucas, Silvana, Rafaela y Yuri, de la empresa Agro Partners. Bueno, si podemos sintetizar nuestro deseo como mejoradores, como seleccionadores, eso se sintetiza en esta famosa fórmula, que dice que el fenótipo es una función de genótipo con la influencia del ambiente y su interacción. Desafortunadamente, no conocemos todos estos componentes para predecir un fenótipo, entonces tenemos que hacer inferencias indirectas muchas veces. Y esa metodología fue muy usada y es usada sin el componente genómico. Y cuando el componente genómico entra en acción, él va a interferir en esta parte de la ecuación. Bueno, cuando se habla de componente genómico, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de una referencia, que es el genoma de una especie, que se puede llamar de genoma de referencia, y las variaciones, desde las simples, como los SNPs, las puntuais, o las regiones que tienen múltiples, SNPs múltiples, mudanzas múltiples, y las delecciones e inserciones, y los microsatélites, que fueron una herramienta muy importante. Esas serían las variantes pequeñas, pero también tenemos las variantes grandes, por ejemplo, si este es el genoma de referencia, tenemos inversiones, tenemos duplicaciones, y tenemos cosas incluso más complejas. Entonces, hablar de entender el componente G de la fórmula MAD, de la fórmula principal, no es tan sencillo. Lo que tenemos hoy son herramientas que nos permiten mirar de forma más o menos específica para estas variantes grandes y pequeñas. Entonces, SNPs son las variantes más abundantes, y por eso las que toda la comunidad científica y tecnológica se decidió usarlas. Entonces, nosotros tenemos un abordaje de que usar estas variantes chicas, pequeñas, puntuales, pero en coordinación, en grupos, y llamamos a estos grupos de blocos aplotípicos, o aplótipos, nos permite tal vez resgatar un poco más de la geografía de los cromosomos, de los pedazos del cromosomo, que obviamente cargan los genes, cargan las otras variantes, las duplicaciones y todo eso. Entonces, la idea de trabajar con aplótipos ha sido algo perseguido en nuestro grupo de trabajo y donde tenemos acceso. Y eso se ve aquí en este ejemplo, donde tenemos aquí variantes SNPs, incluso aquí hay un microsatélite, por ejemplo, y esas variantes SNPs, analizadas de cada línea un individuo, tenemos aquí algunas posibilidades, pero que se reducen básicamente a cuatro aplótipos. Entonces, tenemos de una población cuatro posibles combinaciones, de muchas que inicialmente se podría encontrar. Y la caracterización de estos aplótipos nos permite tener un acceso, digamos, un poco más abrangente, más directo, del pedazo cromosómico que carga eventualmente lo que estamos buscando de la componente G de la fórmula. Entonces, supongamos que el alejo G en esa posición favorezca un aumento del crecimiento. Y ese alejo G solo ocurre en el aplótipo 2. Entonces, si yo tengo una manera de sacar esta información genómica, transformarla en aplótipos, y saber que, y asociar que este G está realmente correlacionado con la característica de interés, yo tengo una herramienta, una posibilidad de selección. Y como dijo José Manuel, se puede ahora incorporar en los programas de mejoramiento, dando una acuracia, o sea, una precisión mucho más cerca de los 100% del máximo que se puede tener en selección. Entonces, tenemos aquí una situación donde un alelo de SNIP simples combinado con otros, digamos, ali periféricos próximos, permiten dar una etiqueta o una marca de este aplótipo. Y eso se hace con el concepto de desequilibrio de ligación, que es cuánto esos marcadores están ligados. Entonces, cuando se usa muchos SNIPs, como el caso de los SNIP chips, de lo que estamos hablando aquí, es posible capturar de una forma indirecta gran parte de la variación genómica. Entonces, todo empieza en el ADN, como saben, aquí estamos hablando de camarones y de pescado, en este caso de peces de tilapia. Se transforma eso en ADN, un proceso ya muy bien establecido, y ahí caemos en algo muy práctico, que es el costo del proceso. Un proceso con miles, centenas de miles de SNIPs, es muy bueno técnicamente, estatísticamente, pero puede custar mucho. Por otro lado, procesos o tecnologías que dan pocos SNIPs, dezenas de SNIPs apenas, o incluso centenas, pueden ser más baratos, a veces ni tanto, pero no te dan informatividad. Entonces, este espectro de costo versus cuantidad de marcadores es algo muy importante que consideramos. Y que genera, digamos, el espectro desde dados esparzos, pequeños y no muy significativos, hasta lo que llamamos de Big Data Data, que puede ser incluso todo el renoma. Bueno, para empezar a hacer SNIP chips y renómica, tenemos que tener renomas de referencia. Si no, no tenemos, tenemos que hacerlo. Entonces, en el caso de camarones, hay un trabajo ya un poco antiguo, que fue la primera iniciativa más, digamos, más concreta del renoma de camarón, que tiene sus particularidades, tiene grandes pedazos repetidos. Entonces, eso impide de hacer, como en otras especies, SNIP chips de forma más fácil. Pero se salió ahí un renoma que sirvió como base para algunos trabajos importantes, incluso este que tenemos aquí. Y un otro también es un renoma que fue publicado ya en 2017 y que también fue un primer draft, un primer rascuño descreviendo el renoma de la tilapia. Entonces, con la referencia se puede empezar a hacer, a generar variaciones. Entonces, nosotros optamos hace dos años y pico con la empresa Afimetrix, Thermo Fisher, a hacer un panel de 70 mil, 60, 70 mil SNIPs, que pudiera ser usado para tilapia primariamente. Después incluimos camarones. Y eso, baseado en SNIPs, que están en el renoma y se puede identificar. O sea, SNIPs aislados, que estén en zonas donde no hay otros SNIPs por la vuelta. Entonces, para eso necesitamos, fuimos al campo, colaboraciones diversas con empresas y con otros grupos de investigación y logramos diversas especies donde coletamos un número que varió desde pocos, 3, 4, 5, hasta 10, 12, 14 individuos de una población, hembras y machos. Y hicimos entonces un secuenciamiento que varió cerca de 20 veces el tamaño del renoma en términos de profundidad. Entonces, eso fue un esfuerzo para generar la variación. Y con eso identificamos 15 millones de SNIPs y de esos 2.1, 2 millones 150 mil SNIPs SNIPs que eran bialélicos, que tenían alelos bialélicos y que serían, digamos, útiles para hacer eso. Eso fue hecho con plata de la Fundación de Amparo a Pesquisa del Estado de São Paulo, PAPESP, en parcería con la empresa Trigeni, en un proyecto de innovación tecnológica. Y mientras caminábamos, también pensamos por qué no colocar un contenido de camarones, que era contenido disponible en otros chips en este chip. Opa. Entonces, al final, después de los filtros para minor relief frequency, para desequilibrio de ligación y diversos otros filtros que son tradicionalmente usados para el diseño de esos SNIP ships, eso fue hecho con ayuda de la AgroPartners y también de la equipo de Thermo Scientific, Thermo Fisher, tenemos 64.243 SNIPs nuevos, gerados de nuevo, que están uniformemente espasados en el genoma, con promedio de 14 kVp, y altas frecuencias en los grupos de ligación, que serían los cromosomas. En el caso de camarón, simplemente los ponemos SNIPs que eran compatibles con otros paneles de sistemas. Bueno, aquí una figura muy rápida para decir que los SNIPs están promedio distribuidos en todos los cromosomas, en todos los grupos de ligación. Las minor aliofrequents, las frecuencias del alelo menor, se trató de buscar SNIPs que tenían una frecuencia que se afastara del 0 para 0.5, 50%, el máximo posible. Claro que en algunas especies donde teníamos pocos individuos eso no fue tan eficiente, pero eran más outgroups o elementos que contribuyeron solo para un poco de diversidad. Nos optamos por ir por las poblaciones más utilizadas en la producción. Bueno, y aquí tengo algunos resultados que son generales, no son específicos, pero de posibilidades que se puede hacer con este SNIPs chip y ya sabemos que se puede hacer. Aquí, por ejemplo, los camarones haciendo un PCA plot, discriminando las poblaciones, entonces, esos son trabajos para la industria camaronera que quiere saber cómo andan sus poblaciones en términos de distancia genética y ahí usando los teléfonos que se puede hacer este tipo de diversión, cada color es una población, o entonces, ancestralidad también, y de dónde vinieron estas poblaciones y eso hace mucho sentido con la historia reportada, entonces, es una herramienta que estamos notando en la práctica que sirve mucho a la industria, a los laboratorios de camarones, porque les permite hacer trabajos de monitorear cómo andan sus cruces y el manejo de todo el proyecto, el proceso de producción de larvas. También puede ser ver aquí la relación entre individuos y entre líneas y entre grupos, e incluso ver, por ejemplo, la endogamía, se calcular la endogamía, que es algo importante como un parámetro para saber cómo andan los procesos de mejoramiento, que muchas veces, y nosotros tenemos un background de ganado bovino, donde la genómica es hecha individualmente, entonces, eso es completamente diferente de un proceso en animales, al menos en camarones, en este caso es camarón, donde uno no genotipa un camarón, pero sí individuos representantes de grupos, y con eso el trabajo es mucho más populacional, entonces, también estamos aprendiendo un poco en eso, somos nuevos en esta área y está muy interesante. Claro que un objetivo con este snipship es usarlo en tilapia, tenemos un experimento en camino, estamos creciendo una gaiola, un cage, con tilapias, y estas tilapias van a ser pesadas, filetadas, medidas totalmente para hacer el proceso de asociación, son cerca de 2.500 animales que serán genotipados y estudios de selección genómica, donde se puede hacer construir poblaciones de referencia y hacer selección de esos individuos baseados en modelos matemáticos con poblaciones de referencia usando de blood, será hecho. y claro queremos hacer, tenemos que tomar en cuenta esta otra fórmula que es muy genérica, pero muy importante, que todo cambio genético está directamente ligado con la variabilidad genética existente, la intensidad de selección, la acuracia con que se hace esa selección en el intervalo de generaciones. creo que en el mundo de la acuicultura esta fórmula permite que los cambios genéticos sean mucho más rápidos que en otras especies mayores como mamíferos y por eso estamos tratando de entender y diseñar modelos y soluciones que puedan ser útiles en el mundo de la acuicultura usando la genómica de una forma equilibrada, que sea sostenible en términos económicos y en términos prácticos. Y claro, nuestro objetivo con este experimento con 2.500 peces es hacer un estudio de asociación que tenemos mucha experiencia en otras especies, eso no es tilapia, pero encontrar como fue muy bien presentado por José Manuel, marcadores funcionales, marcadores que apunten para regiones genómicas con aplótipos o con marcadores de ellos mismos que pueden ser utilizados en el proceso de selección más derecha y más asertiva. Bueno, yo terminaría mi corta presentación diciendo que aunque la genómica sea una forma muy elegante, bonita y profunda de mirar la vida, la naturaleza y lo que hacemos en el día a día, sigue siendo muy importante un otro componente que es lo fenótipo. Entonces, yo acostumbro decir que la genómica, aunque sea muy fancy, es la prata y el fenótipo es oro. solo quien ya fue a un vivero de camarones para hacer mensuraciones o a un tanque de un cage de peces sabe cómo es un trabajo laboroso, difícil, pero muy importante. Entonces, yo estoy, estamos apenas empezando en este mundo de la agricultura, pero con muy buenas expectativas. Y ahora tenemos este snipchip con la empresa Thermo Fisher, la cual está disponible para cualquiera a través de ellos y nosotros queremos explorar bastante esta herramienta en nuestro día a día, en nuestro trabajo para clientes y otros grupos de colaboración. Muchas gracias, estoy disponible.